¡Suscríbete al canal! A la IFA, la feria de tecnología más importante y tradicional de Europa, donde se muestran las más impactantes novedades del mundo de la tecnología para lo que resta de este año 2013, como televisores de pantalla plana, sistema de navegación satelital, innovaciones en música digital, telecomunicaciones, proyección de imagen, electrodomésticos y mucho más. En esta importante feria, Samsung realizará su anunciado un package o desempaque de nuevos productos. Sebaticina, que será una de las compañías más activas de la feria, con la presentación y exhibición de productos como el reloj inteligente o smartwatch Galaxy Gear, un impresionante dispositivo que se conectará a internet, llevará cámara integrada y se podrá sincronizar con los productos Samsung. También se habla del Tablet Note 3, una combinación entre tableta y teléfono de televisores de diodo orgánico, conocido como OLED de Organic Light Emission Diodo o Diodo de Luz de Emisión Orgánica, que se dice serán 4K, un estándar emergente para resolución en cine digital que busca brindar calidad de imagen o resolución muy superior a la que estamos acostumbrados actualmente. El nombre de 4K para los nuevos televisores deriva de la resolución horizontal, la cual es aproximadamente de 4000 píxeles, más del doble de la resolución que actualmente se conoce como HD o High Definition, que es de 1080p. Se habla también de una tableta de 12 pulgadas y equipos informáticos como los nuevos Ultrabook, que son computadores portátiles que se caracterizan por ser extremadamente ligeros y delgados. Esperamos que como se rumora, todas esas presentaciones se realicen mañana aquí en Berlín, capital de la República Federal de Alemania, ciudad de un gran valor y peso histórico. Mañana les mostraremos los primeros y principales detalles de estos esperados y exclusivos lanzamientos. Espero que haya sido de su interés esta primera entrega desde Berlín, Alemania. Mañana vamos a darle todos los detalles de las principales novedades que entendemos van a ser presentadas aquí en Berlín. Estamos en plena madrugada, muy contentos, complacidos de su sintonía hasta una nueva entrega de Tecnoclip. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada.